Almatil Amara Calvápari Artur Mas quiere consulta y yo digo No, no, no Claro, no me parece bien ni mal Simplemente es ilegal y digo No, no, no Es un tema capital Ya os podéis manifestar Haciendo Vs por la diagonal Me llevo la constitución al váter Y pone No, no, no Si es que lo pone aquí El 9N va a ser Un domingo más Como cualquier otro Almorzaré tarde Mientras me leo el As Que paz Que tranquilidad Pondré TV3 y saldrá, mira El señor Mas Pidiendo disculpas Porque no hay consulta Que te lo dije No veis que si os marcháis Claro, sí España se tendrá que plantear Pasar menos horas dentro del bar Artur Mas quiere consulta y yo digo No, no, no Y si quiere dialogar de fútbol puedo hablar del otro No, no, no Y el año que viene formáis Una A gigante de aquí os quedáis Artur Mas quiere consulta y yo digo No, no, no Si es que lo dice la constitución No puede ser, es ilegal Y además es imposible Todo La madre que el va parir Al matí la madre que el va parir Leaders DARS 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 Gracias.